Música Un accidente de tránsito entre un camión de carga y un bus de pasajeros se registró en el kilómetro 792 en la ruta 5 salida sur de Copiapó. El hecho habría ocurrido pasado las 23.30 horas de este sábado cuando un camión de la empresa Transportes Carmona colisionara con un bus de pasajeros de la empresa Turbús, quien transportaba a 40 personas aproximadamente en su interior, proveniente de Santiago con destino a Arica. Un bus de la empresa Turbús, que transitaba de sur al norte, al llegar a la altura del kilómetro 792, fue impactado por un camión el cual transitaba por la ruta C397, el cual al ingresar a la ruta 5 norte, impacta al Turbús en su parte delantera, por lo cual debido a la gravedad del accidente, resultó fallecido el conductor del camión. Debido al impacto, el conductor del camión, identificado como Víctor Cordero Cordero, falleció en el lugar y al menos 13 pasajeros heridos con lesiones de diversas consideraciones. La causa basal del accidente va a ser determinada por la silla de Carabineros, va a determinar la causa, va a determinar las lesiones y el origen del mismo. Al parecer no respetó, vino, se cruzó, el bus frenó, pero no alcanzó a frenar y surgió el impacto. Un golpe solamente. Nada más que eso. ¿Y después de eso? No, pues el golpe y la gente saltando para adelante y todo el reo. Nada, no. O sea, yo reaccioné cuando estábamos en el procedimiento de bajar. Entonces el joven dice que es probable que yo hubiera tenido algún tipo de tec. Porque me dolió mucha cabeza y como te digo, no recuerdo muchos detalles. Me tuve que hacer el ejercicio de recordar de dónde venían, para dónde iban y todo eso. Al cierre de esta edición se confirmó una segunda víctima, quien sería un pasajero del bus. Gracias. 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 Gracias.